¿Cómo conseguir 4.000 horas para YouTube? ¿De acuerdo? Con dos vídeos. ¿Por qué digo no me seas borrico? Pues muy claro, cuando algo no funciona, cuando veis que algo lo estáis haciendo, lo estáis repitiendo y no funciona, no sigáis insistiendo, hay que cambiar, pero tanto en YouTube como en nuestra vida diaria, cuando algo no te funciona, que lo haces de una manera, hay que cambiar. ¿Y cómo vamos a cambiar? Pues os voy a dar aquí unas ideas que han funcionado perfectas y que funcionan muy, muy bien. Primero y muy importante, vamos a hablar de los vídeos largos. Estos vídeos largos de que son gameplay, ¿de acuerdo? O que son cómo hacer ejercicio y adelgazar, o que son de qué libros te recomiendo para que leas mejor, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer esos vídeos largos, pero en vez de hacer un vídeo de una hora o dos horas, ¿de acuerdo? O hasta media hora, ¿de acuerdo? Lo que podemos hacer es hacerlo en dos partes. ¿Por qué lo vamos a hacer en dos partes? Lo vamos a hacer en dos partes porque vamos a conseguir lo que os he enseñado al principio, ¿de acuerdo? Vamos a conseguir horas en los dos vídeos. Si un vídeo es muy largo y vosotros os metéis en estadísticas y veis que vuestros vídeos están teniendo una caída grande, lo primero que vamos a hacer va a ser esto. En la hora de la caída, cuando veáis que tengan esta caída, ahí le vais a poner una tarjeta, ¿de acuerdo? Y le voy a poner una tarjeta al otro vídeo, parte 2, vais a dejar bien clarito, parte 1 y parte 2. En este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir pasar esta pantalla, parte 1, ¿de acuerdo? Y luego vas a estar anunciando continuamente en el vídeo. Pues bueno, y en la segunda parte vais a ver cómo conseguí estas armas para derrotarlo, cómo hice estos ejercicios para adelgazar, ¿de acuerdo? Vais a ir fomentando el otro vídeo, la segunda parte. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a poner el vídeo parte 2, lo vamos a poner en la pantalla final. Entonces vamos a conseguir que ese vídeo no sea tan largo, no se nos vaya tanta gente, porque hay veces que aunque quieras ver el vídeo, pues no tienes tiempo, no puedes o lo que sea. Entonces, si lo hacemos en dos partes, vamos a conseguir que la gente lo vea entero y después en la pantalla final, la parte 2. Si tu vídeo ha gustado, chicos, no os preocupéis y tened la seguridad de que la gente va a ver la parte 2. Y si YouTube enseña la parte 2, cómo la has conseguido, la gente va a querer ver, ostras, ¿y cómo ha conseguido estas armas para pasar esto? Oye, ¿y cuáles son los primeros ejercicios que ha realizado esta persona para conseguir bajar de peso? Oye, entonces, quieras que no, vamos a conseguir entre los dos vídeos un bucle y ese bucle le va a dar a YouTube señales de que nuestros vídeos se ven y que la gente, bueno, está pinchando y está viendo el vídeo entero, porque es corto, porque no dura 2 horas, no dura 3 horas, ¿de acuerdo? Dura un tiempo razonable que la gente puede entretenerse viendo el vídeo. Vamos a otra idea. El link en el comentario fijado, ¿de acuerdo? De parte 1, parte 2, parte 3, lo que queráis. Pero vamos a hacer que sea un vídeo fácil de consumir, un vídeo que nosotros se lo estemos ofreciendo continuamente, tanto en palabras como en texto, poniendo, ahora vais a ver la primera parte y luego ahí te dejo en la pantalla final la segunda. Continuamente vamos a hacerle nosotros publicidad a ese vídeo, que es lo que queremos. Importante y comprobado. En la miniatura, chicos, no pongamos parte 1 y parte 2, porque lo que se trata es que la gente haga clic en la miniatura. Y como estamos hablando que mucha gente no tiene tiempo para ver tanto tiempo en YouTube, lo mejor es que vean tu vídeo y si ven tu vídeo y les va gustando, van a querer ver la segunda parte o van a querer lo que viene después, ¿de acuerdo? Pero si de primeras le ponéis en la miniatura parte 1, lo mismo no clican porque no le interesa. La gente ve un vídeo de 20 minutos que le explica cómo hacer una tortilla y ve un vídeo de 2, pues dice, voy a aprender a hacer la tortilla, voy a pinchar primero en el de 2. Prefiero perder 2 minutos a 5 para ver lo mismo, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy importante. Otra cosita muy importante, cuando dejemos el link de la segunda parte de este vídeo, lo que vamos a hacer lo vamos a dejar en el comentario fijado. ¿Por qué? Pues porque está demostrado que la gente la descripción apenas lo ve. La descripción no vale para decirle a YouTube de qué trata nuestro vídeo y que el algoritmo lea de qué va. Pero en el comentario fijado, si dejáis, aquí te dejo la parte 2 de este magnífico vídeo, os garantizo que va a tener muchísimo, muchísimo más éxito. Y por último, crea una lista de reproducción solamente con las partes que tenga ese vídeo, 1, 2 o 3, ¿de acuerdo? Hazte cuenta que cada vídeo va a ser, digamos que independiente, pero a la vez los vamos a enlazar, los 3, con parte 1, parte 2 y parte 3. Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Ese bucle que tanto queremos, ¿de acuerdo? Y que nos va a dar esas horas. YouTube va a ver qué funciona y va a estar sugiriendo, si no es uno, va a sugerir otro y va a sugerir otro. Pero nosotros nos hemos encargado de que cada vídeo nos enlace a la parte 1, a la parte 2 y a la parte 3, ¿de acuerdo? Esos son los trucos por los cuales los vídeos tienen mucha repercusión, porque ellos mismos se están ayudando unos a otros, ¿de acuerdo? Espero que os guste esta idea, espero que os guste este vídeo, me dejéis comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chicos.